Un maratón por mar Pero para que puedan bailar Unos tienen que perder Otros tienen que ganar Mientras lo que está le toca Ustedes van a ir Y si a usted le falle el pie Ay, miren, te lo digo Sí, ya os quedará Un maratón por mar Pero para que puedan bailar Unos tienen que perder Otros tienen que ganar Mientras lo que está le toca Ustedes van a bailar Y si a usted le falle el pie Ay, sí, miren, ya os quedará Un maratón, un maratón, mamita linda Ay, que yo quiero contigo gozar y bailar Maratón para bailar Maratón para bailar Maratón para bailar Mami, mami linda Apriétame bien Que vamos a gozar el maratón como es Maratón para bailar 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 No te quedes tú dormido, ay mira porque si no, si no tú perderás Maratón para bailar, ay maratón, maratón para gozar Ay maratón mami, está pa' gozar, pa' bailar maratón, ay maratón pa' gozar Para gozar Ay maratón mami, está pa' gozar